Vamos a hablar ahora de una malformación en algunas mujeres denominada útero didelfo. Se trata de una alteración extraña del órgano reproductivo femenino que puede desencadenar abortos en mujeres embarazadas y que en algunos casos se puede presentar como una patología asintomática, algo que dificulta su diagnóstico. Esta patología toma notoriedad en estos días por el caso de un adolescente de 18 años que luego de entrar en coma dio a luz a una bebé. Lo curioso de este caso es que la joven que vive en Oldham, Inglaterra, nunca se dio cuenta de que estaba embarazada porque no desarrolló un aumento del tamaño del abdomen. ¿Cómo? Bueno, dicen que esta malformación muchas veces es desconocida por las mujeres que la padecen y plantea además varios interrogantes sobre si es posible que estas mujeres queden embarazadas y que puedan llevar adelante la gestación de su hijo con normalidad. Necesitamos una ayuda profesional para ver de qué se trata esta malformación, ¿no? Recurrimos al doctor Elmer Huerta, experto en salud pública. ¿Cómo le va, doctor? Hola Guillermo, buenas tardes, buenas tardes a todos nuestros televidentes. ¿Cómo es eso? Es decir, es una malformación, pero ¿puede llegar adelante la gestación sin saberlo? Es más, en el año 2006 una mujer inglesa también que tenía la misma malformación congénita, es decir, dos úteros, dos matrices, dio a luz a trillizos. Dos de ellos crecieron en un útero y el otro creció en el otro útero. ¿Y dónde está el útero? Sí. A ver, vamos a encuadrar esto para nuestros televidentes. ¿De qué estamos hablando? Recordemos, Guillermo, que cuando el espermatozoide del papá se une con el óvulo de la mamá, se forma el huevo. Ocigota. En ese momento ocurre un fenómeno en el cual se conjugan, ese es el término correcto, los 23 cromosomas del papá y los 23 cromosomas de la mamá para formar los 46 cromosomas que tenemos los seres humanos. En ese momento de la conjugación pueden ocurrir mutaciones genéticas que van a hacer de que se malformen algunos órganos. En algunas oportunidades será el corazón, en otras el cerebro, en otras bebés que nacen con seis dedos, bebés que nacen sin deditos. En este caso, como estamos hablando, mujeres que en vez de tener una vagina, un útero, dos trompas, tienen dos vaginas y tienen dos úteros. Eso es lo que se llama el útero didelfo, es decir, doble, perdón, eso es lo que se llama el útero didelfo o doble útero, Guillermo. A ver, pero el útero no es visible porque está dentro. La vagina, gran parte de ella está expuesta. Entonces, ¿hay forma de verlo instantáneamente cuando la niña nace o no? Pues en realidad no. Mira, esto es muy interesante. En mi práctica privada aquí en el preventorio, donde yo hago chequeos médicos a miles de personas, en estos 25 años que han pasado, Guillermo, yo he visto a dos señoras que han tenido doble vagina y ellas ya lo sabían porque se las habían diagnosticado y cuando les pregunté cómo se enteraron, me dijeron que para ellas fue una sorpresa cuando su médico les dijo que tenían dos vaginas. Recordemos que la vagina está cerrada en realidad y está cubierta por la vulva, por los labios menores y los labios mayores, de tal modo que no se puede ver. Y el útero es un órgano completamente interno y con mucha más razón, la mujer no se va a dar cuenta, Guillermo, de que está embarazada como en este caso. Esta chica tuvo relaciones, salió embarazada y en la localización de su segundo útero estaba más para la parte posterior de la pelvis, allí es donde creció el útero, para la parte de atrás y no se le abultó para adelante el vientre, por eso es que no se dio cuenta. ¿Pero sí se le abultó para atrás? Bueno, recordemos que la pelvis es como si fuera el subsuelo, es como si fuera el subterráneo del vientre y allí hay un espacio bastante grande en el cual puede crecer el útero sin que la mujer pueda darse cuenta. Ok, doctor, ¿qué complicación puede traer el útero didelfo, el tener dos úteros? ¿O en realidad no trae ninguna complicación? En realidad no trae ninguna complicación. La complicación podría ser de que los úteros que la mujer pueda tener no tengan las trompas adecuadas, entonces no pueda salir en cinta y la mujer pueda tener infertilidad y en ese trabajo que se hace, que hace el ginecólogo para ver por qué la mujer es infértil, allí se dan cuenta que tiene dos úteros. Esa podría ser una consecuencia de un útero didelfo, pero como estamos viendo en este caso que has presentado y en otro que dije a que tuvo trillizos, muchas mujeres pueden ser fértiles para los dos úteros. El hecho de que pasaron nueve meses y no se dio cuenta de que estaba embarazada, me hace preguntarle qué pasa con el periodo de la menstruación. Debido a que tiene dos úteros, continúa menstruando igual a través de uno, y esa fue la razón por la que no lo notó? Correcto, perfectamente. Esa es la razón, Guillermo. Un útero estaba gestando, creciendo con el bebé en la parte posterior, no abultándose hacia el frente, y el otro útero estaba menstruando y tenía su regla normal que tenía con su ciclo hormonal. De todo modo que es un caso rarísimo. De lo que estamos hablando es de una cosa que es muy rara. Yo creo que el mensaje para nuestros televidentes es que la mujer debe tener la costumbre de ir con el ginecólogo, hacerse ver, estar segura que sus genitales externos e internos son normales, para que así ella pueda conocerlo. Tengo una pregunta más. Si hay dos úteros y mientras está embarazada la mujer de un útero y el otro continúa menstruando, puede quedar embarazada a través del segundo útero y tener dos embarazos simultáneos, pero atemporales, pero que no sean coincidentes en cuanto al término. Mira, la naturaleza es así, podría ser que sí. Que no se haya registrado ese caso, es algo que no lo hemos, la medicina no lo tiene, digamos, catalogado, pero desde el punto de vista teórico podría ser, Guillermo, no se tiene registrado eso. Guau, súper interesante, doctor, este caso. Y son pocos, ¿no? Entonces, fíjate, lo que hemos hablado son estas malformaciones congénitas de los genitales internos. Cuando hablamos de problemas congénitos en los genitales externos, estamos hablando de otro capítulo que podemos hablar en otra ocasión, que se llaman los seres humanos intersexo, es decir, que nace con genitales ambivos que no se sabe si son machos o hembras. Y antes de irnos, doctor, ¿es hereditario este caso o nada tiene que ver con la herencia genética? No, estas son mutaciones aleatorias que no son hereditarias. Una cosa es la genética, eso es 100% genético porque se produjo por una mutación genética, pero no es hereditario porque ni la mamá ni las abuelas tenían este problema. Interesantísimo, gracias, doctor. Útero Didelfo, para aquellos que quieren un poco más de información lo pueden buscar. El doctor Elmer Huerta desde Washington, siempre con temas interesantes.